Y seguimos recorriendo Honduras, esta vez hicimos 5 horas de viaje para llegar a la parte occidente del país Más precisamente a la ciudad de Gracias en el departamento de Lempina Muy bien, ya estamos en Gracias Lempira, estoy muy bien acompañado acá con un viajero catracho, Mauricio Ferreira Se está acompañando, Gracias Lempira es un pueblo, es una ciudad 100% lenca Con origen lenca pero con un estilo colonial total Que lo ves en cada una de sus esquinas, en cada una de sus arquitecturas, miren Uno de los atractivos que tiene Gracias Lempira es el pico más alto de Honduras que se llama Celaque Que es allá atrás, obviamente las nubes lo tapan porque obviamente es muy alto Y es una aventura súper buena, son 2 días para subir y bajar con todo lo que conlleva acampar ahí arriba Es una aventura súper buena, en este viaje no voy a poder hacerlo pero muy pronto lo voy a hacer Bueno, Gracias Lempira fue fundada en 1536 pero tuvo 3 fundaciones En 1537 fue refundada y nuevamente ya finalmente fundada en 1531 Acá en Gracias justamente es donde nació la historia del emblemático indio cacique Lempira Quien fue que defendió estas tierras en la conquista de los españoles y ahí lo tienen ahí atrás Lo bonito también que tiene Gracias Lempira es que es una ciudad súper colonial Y podés ir caminando por las calles, súper tranquilo, súper bonito Te podés perder por las calles, gracias Totalmente y a la noche más porque a la noche también es muy famoso Gracias Lempira por tener una muy buena noche Una muy buena fiesta, ahora estamos en pandemia, es distinto pero usualmente es así Y otra vaina que es súper buena es tomarte una moto taxi No podés venir a Gracias Lempira y no tomarte una moto taxi, ¿o no? Si hay un lugar que tenés que visitar en Gracias Lempira es la Casa Galeano que tiene muchísima historia Más de 200 años de historia, acompáñame y lo vas a conocer un poco Justamente las remodelaciones actualmente es para poder situarnos en lo que era en aquella época la Casa Galeano Alberto Galeano, quien era el creador de esta casa, en aquel momento era una persona demasiado influyente No solamente en cuestiones económicas sino en todo lo que corresponde en el área El señor Alberto Galeano era un fanático de lo que es la botánica Era también artista plástico, pintor, etcétera Justamente detrás de la casa está su parque botánico que ustedes lo pueden venir a visitar Y es extremadamente bellísimo, repleto de verde y mucha naturaleza Bueno ya nos agarró la noche acá en Gracias Lempira Seguimos caminando y recorriendo las callecitas coloniales Y algo que tiene muy especial Gracias Lempira son las aguas termales Y hoy las van a conocer Ya estamos en las aguas termales y al lado de las aguas termales hay unos puestecitos que venden absolutamente todo lo típico que hay acá A ver, por acá, vamos a ver acá que se pone nerviosa ¿Qué andas vendiendo por acá? Azufre, naranja y pepino Azufre, naranja y pepino Y estaban a los gritos recién Azufre, naranja y pepino, azufre, naranja y pepino ¿O no? ¿Cómo te llamas vos? Leti Leti, ya saben Si vienen a las aguas termales vienen con Leti especialmente Y le compran el azufre, naranja y pepino Y por acá, a ver, ¿tu nombre? Ahí estaba Se me rió, no quería salir No, dice que no Acá estaba la China, ¿dónde está la China? Allá La China, la China La China no quiere, mira, mira ¿Por qué le tiene miedo a las cámaras? Es la fama No estaban los planes Nos teníamos que volver ya para Tebus Pero aprovechamos antes de salir Y es por eso que en este vlog Les hago una sorpresita así Porque me vine a caminar por Selaque Que por cierto es el punto más alto de Honduras Hay que subir como 8, 10 horas para arriba En este momento no lo vamos a poder hacer Pero por lo menos Venimos a caminar a este lugar que es bellísimo Como les decía Venir hacia la que son dos días Tenés que subir como unas 6, 7 horas Quedarte en un centro de camping en el cual te quedas a dormir Y al siguiente día te levantas bien temprano Para seguir subiendo unas horas más Al punto más alto que tiene Honduras Que dicen que es una maravilla Lamentablemente en este viaje Por cuestiones de tiempo no se pudo Pero si vos podés Te lo súper recomiendo Y venite preparado Porque es intenso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!